El Monte Aroma de tusca en flor Perfuma la huella El pistol coloreando Está de adorno en la tierra Las cunas y el piquillín Se están madurando Y por sobre los ceros Está la dolca colgando Ofreciendo al algodón Su flor larga y pura Mientras que en aurúa Ya se abre de madura Por entre el bizcacheral Y pampata quellu Florecen quiscaloros Tus casis y saquellu El saquellu se hace oír Cuidando los montes Despierta Salamanca Se me dio los locondes De verano Tundur de mojo de cuero De hachas, de marampos Y de fios y curteros El monte que lindo Está como en el deparo Bajo los carabazos Tú es tiguanichilano Cunas Gracias por ver el video.